Las críticas que Rocío Guirao Díaz, 34 años, recibe a diario en las redes sociales por publicar fotos en ropa interior provocó este sábado en PHTLF, a las 22. Un fuerte e inesperado ida. Y vuelta entre la modelo y Dalila, 48 años, todo comenzó cuando Andy Kuznetsov, 48, le preguntó a la mujer de Nicolás Palladini, 40, acerca de las críticas que ella recibe por mostrar su cuerpo. Entonces, la platinada explicó que como modelo a ella la contratan para eso, en ese momento soy un productor mostrando un traje de baño, un maniquí viviente, deslizó con humor Rocío, al tiempo que aseguró que muchos mensajes negativos que le llegan apuntan a su maternidad. En las redes sociales y sos madre no podés mostrar más el cuerpo, dijo al respecto, pero vos lo podés mostrar, la interrumpió la cantante Santa Fesina. No, me parece que cualquiera lo puede mostrar, le contestó la modelo. No porque hay mujeres que no son famosas y les encantaría tener tu figura y poder mostrarla, le retrucó Dalila. Entonces, luego de una breve intervención de Andy y otros invitados del programa La, Diosa del Verbo Amar, analizó el tema que se estaba discutiendo y le dio rienda suelta a sus pensamientos, hay detallecitos que me parece que los tenés que cuidar. No por vos, por tu hijo, dijo la cantante, quien en medio de su descargo justificó los posteos de Guirao Díaz por ser ese su trabajo. No pero yo lo hago porque tengo ganas, la cruzó la modelo, ah bueno, no estoy de acuerdo, expresó Dalila. Dalila asegura que por respeto a sus hijos prefiere no mostrar demasiado en las redes. Instagram, pero yo a quien le hago mal, no termino de entender que es lo que le molesta. Vos decís que está mal, la mamá que se muestra, le preguntó la exparticipante del bailando. Hay formas y formas de mostrarse, precisó la ídola tropical. ¿Y cuál es el límite? Continúo indagando la modelo, Rocío es modelo y puede hacer con su cuerpo lo que le parezca. ¿Y los hijos cómo se crían? Pensando en que su mamá y su carrera se basó en su cuerpo y en lo que hace. No importa si te pones una tanga en el culo o quieres salir en tetas, lo va a ver bien tu hijo porque es parte de tu trabajo. En mi caso o en el de cualquier otra mujer que tenga ganas de salir en tetas con un hijo de tres años, no, la verdad que no, me parece chocante, manifestó la intérprete. Además, Dalila, quien al comienzo del debate ya había manifestado que tiene dos hijos adolescentes varones. Y uno de ellos, es bastante machista, continuó, a mí no me gusta porque me parece una falta de respeto a mi hijo más allá de que no soy exhibicionista, me lo dice con un escote que me da miedo. Divino, yo también las mostraría si tuviera esas lolas, olvide it. Pero es como fuerte el mensaje, acotó la mamá de Aitana, Indy Roma, y siguió, me parece que las mujeres tienen que hacer lo que las haga feliz con su cuerpo, mientras no le hagan mal a nadie. Los hijos, si ven a su mamá feliz, van a estar bien. Así como yo trabajo con mi cuerpo desde que soy muy chiquitita, y mis hijos lo tienen naturalizado, claramente el día que mi hijo varón me diga, mamá me da mucha vergüenza, no lo hagas más, ese será mi límite. Una cosa es que sea tu carrera y otra cosa es que cuando tu hijo vaya al colegio, donde vivimos el bullying todo el tiempo, en algún momento me dijeron, vamos a la revista hombre a sacarnos unas fotos, pero como... No me coparía que el amigo de mi hijo esté parado en un puesto de revistas mirando el culo de la madre del amigo, agregó la vocalista. Es un pensamiento absolutamente machista que no comparto ni en lo más mínimo, y no me representa. Hoy estamos todas las mujeres en una lucha tan intensa porque no se nos cosifica y se nos viole en la calle. Hay que despojarse de esos pensamientos y evolucionar en serio porque lo que decís no condice, por ejemplo, con tu vestido, que es una bomba, y vos sos una bomba. Hay que trascender de esto me parece, indicó Yasn una sonrisa en la cara Guirao Díaz. Rocío Guirao Díaz suele compartir muchas fotos en bikini y ropa interior en las redes sociales. Instagram para ese entonces, el clima no era el mejor y el conductor del programa intervino una vez más. Dali lo que estamos hablando es que tenemos que trabajar todos para que cada uno sea libre de hacer lo que quiera y, en este caso, que eso no te condicione con tu hijo, le recomendó Kuznetsov. Os como mamá educalos para que sean grandes maridos y el día de mañana no le hagan esto que ellos te hacen a vos a sus mujeres. Está bueno que si tu bajada de línea es otra ellos van a poder tener esa visión con la persona que tengan al lado para compartir la vida, entonces me parece que es re importante la bajada de línea, le aconsejó Rocío. O sea que si tu marido sale en bolas estaría perfecto, la atacó Dalila con ironía. A mí me gusta que salga en bolas. Es más, lo publico yo, respondió la modelo. Es tu pensamiento, no el mío, le dijo, tajante, la cantante, pero yo no me quiero pelear con vos por pensar distinto, hay que pensar distinto e igual poder agarrarse de la mano, concluyó con madurez Guirao Díaz. ¡Suscríbete al canal!